Música Música Trata de una recogida de alimentos y también una donación económica para el hospital psiquiátrico que tenemos en Togo, en África. Se trata de recoger alimentos principales para enfermos de salud mental que se atienden en este hospital y que no hay recursos económicos para poderlos alimentar. Es muy importante ayudar económicamente y con alimentos, material sanitario a los países de África porque cuentan con muy pocos recursos económicos para dar cobertura a la población enferma, ya sea en discapacidad psíquica, física o sensorial. Es una serie de países con escasez en todos los sentidos y consideramos que es importantísimo ayudarles en este sentido. Pues hablo, pienso que en nombre de todos los compañeros, pensamos que es importante el voluntariado para la recogida de alimentos, para los más necesitados en este caso. Aquí estamos tomando la atención y, bueno, poco a poco, intentando recoger alimentos el máximo que podamos durante el día de hoy y durante toda la semana. Pues creemos que vamos a llegar a los 7.000 kilos de alimentos que tenemos previsto recibir para donarles porque la respuesta que estamos teniendo en todos los sentidos es enorme, tanto a nivel de profesionales como de usuarios del hospital. Y ahora con esta actividad en concreto, igualmente, en un par de días hemos recogido 852 kilos de alimentos, una cantidad bastante considerable. Y ahora con esta actividad en concreto, igualmente, en un par de días,